¿Qué es la empresa que se inició en el año 2000? Nosotros somos una empresa que se inició en el año 2000. Estamos hace 15 años, justo este año, en el mercado. Y nació en la ciudad de Rosario, un grupo de amigos que fue creciendo. Hoy en día tenemos 22 locales repartidos en todo el país, fuertemente en la provincia de Santa Fe, dos locales puntuales en Buenos Aires y uno en Santa Rosa de la Pampa. Y estamos tratando de ayudar a todos los pacientes en lo que es salud visual. La empresa siempre tuvo la prioridad de dar un servicio diferenciado y personalizado. Estamos puntualmente enfocados en todo esto y asociados con grandes marcas que nos ayudan a seguir creciendo hasta el día de hoy. que es una empresa en lo que es el rubro cristales, que se llama Barilux, una empresa de Silor, que es una empresa francesa. Y con Luxótica italiana, en lo que son los referentes internacionales del mercado. Siempre nos gustó relacionarnos con el deporte. Fue algo que desde su inicio se fue haciendo. Tuvimos mucha relación en un principio con Lucha y Mar, una gran referente del deporte. Bueno, que es Rosarina en sí. Y en base a eso seguimos siempre con los deportes de alto nivel. Estuvimos muy relacionados con el básquet en su momento. Y todos los años hacemos un gran torneo de golf en diferentes ciudades de las que tenemos nosotros locales. Y estamos pensando hacer un gran torneo para el próximo año invitando a los diferentes participantes o los ganadores de cada ciudad para hacer un máster de golf. El golf porque muchos de nuestros clientes juegan al golf y porque nos gusta estar relacionados con este grupo de gente linda que lo practica y que habitualmente se relaja con esto y los ayudamos a que lo hagan y dándole también anteojos de sol deportivos con calidad para poder disfrutar el deporte al 100%. ¡Suscríbete al canal!